¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado a las 15.45 Y vamos a una noticia acerca de enfrentamientos de selecciones Donde se volverían a enfrentar Argentina y Brasil ¿Cómo es la situación? Vendría a ser que luego de enfrentarse en esta final de la Copa América El seleccionado argentino cerrará su calendario 2021 Jugando el 16 de noviembre contra Brasil Acá en la Argentina como local por la décima cuarta fecha De estas eliminatorias sudamericanas que se clasifican al Mundial de Qatar Que se disputará entre noviembre y diciembre del año próximo Y cerramos nuestra sección deportiva hablando de tenis Donde tenemos una noticia que nos llamó muchísimo la atención Y estamos hablando de una baja Porque Federer se baja de los Juegos Olímpicos de Tokio Tras su participación en Wimbledon Roger Federer había dicho que se tomaría algunos días Para definir su futuro Lo terminó confirmando el día de ayer martes Que se terminó confirmando lo que se venía estimando Y lo que se temía De que llegara a pasar en lo que vendría a ser Con su carrera Donde el suizo no será parte de los Juegos Olímpicos de Tokio Y otra baja de peso fuerte en el tenis Que tampoco contaremos con la presencia De Rafael Nadal ni tampoco Juan Martín del Potro Seguimos informando entre demás